Son hechos referentes a un campus de verano de baloncesto que se desarrolló en ADG. Yo aclarar en todo caso y sobre todo para tranquilidad de todos nuestros vecinos y todas las personas y para una comunicación correcta que este campus fue organizado por una entidad privada con la que nosotros colaboramos cediendo las instalaciones deportivas como en muchísimas otras ocasiones que el Ayuntamiento colabora con muchísimas entidades deportivas privadas. En este caso aclarar que los monitores, los supuestos monitores supuestamente implicados en estas actuaciones las cuales reprobamos absolutamente y que la investigación policial aclare todo lo acontecido y que los jueces tomen las medidas que deban tomar. En ese sentido nosotros manifestar que se desarrollaron en unas instalaciones municipales pero es la única intervención municipal al respecto. Los monitores supuestamente implicados, como comentaba con anterioridad, son monitores pertenecientes al club privado que lo organiza, al club deportivo privado que lo organiza. Sí, efectivamente, la verdad es que yo en la reciente comunicación que yo tengo, el reciente conocimiento que yo tengo del asunto, pues lo primero es sorpresa. Sorpresa, luego estupor por las primeras noticias que llegan, que siempre suelen ser contradictorias y poco claras, pero bueno, en principio, absoluta sorpresa porque además la valoración del campus desarrollado en verano, que fue en verano, en el mes de julio, la primera y segunda semana de julio, pues la valoración fue muy positiva, muy positiva. De hecho, todos los niños que participaron, que comenzaron el campus, lo finalizaron, o sea, no hubo ningún abandono, al menos no ha habido ninguna queja, ninguna queja por parte de ningún padre ni de respeto a la organización. Todo lo contrario, felicitaciones por las instalaciones, por cómo se desarrolló todo en ese sentido. Y bueno, la sorpresa es que siete, ocho meses después, pues aparecen estas circunstancias que desconocíamos absolutamente y que, bueno, reitero, que reprobamos absolutamente, se desarrollen aquí o en cualquier otro sitio. Esto no debe producirse en ningún sitio y bueno, en todo caso, usted tendrá que aclarar por parte de la policía, en la investigación policial y bueno, y después los jueces decidir qué es lo que hacen al respecto. Sí, efectivamente. La actuación nuestra en este campus es sesión de las instalaciones deportivas municipales para que se puedan desarrollar las actuaciones deportivas. Pues el club privado, pues contrata su estancia en un hotel del municipio y todas las actuaciones de matrícula, de organización, de competición, todo lo se desarrolla y es responsabilidad de ese club. Nosotros lo que hacemos es facilitamos las instalaciones deportivas para su uso. digitalsur.com, la mejor opción en información.